Música Hola amigos, bienvenido a un nuevo video, les saluda su amiga Pamela RM Amigos, hoy voy a preparar unos deliciosos boli queso de harina pan Acompáñenme amigos a preparar esta deliciosa receta Bueno amigos, estos son todos los ingredientes que voy a utilizar Vamos a empezar Primeramente voy a colocarme unos guantes Música Vamos a empezar amigos, en esta cacerola agregando la harina pan Música 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 También voy a agregar queso del tubo Pero esto lo vamos a hacer con trozos grandes Música 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 Agregamos un poco más de arigino Música 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 Amigos, el queso tenemos que desminuzarlo así que esté muy gruesito Música Música Ahora voy a agregar una cucharada de azúcar morena bien grande Ahora voy a agregarle leche Ahora voy a agregarle leche Usted también le puede agregar amigo, agua, pero yo voy a utilizar leche Música Música Ahora pues voy a agarrar la masa para colocarla aquí en la tabla Y vamos a amasarla Música Ahora pues amigo, voy a empezar a hacer los boli queso Música Música Bueno, yo ya terminé de preparar los boli queso Y yo ya tengo acá calentando aceite El cual vamos a empezar a freírlos Música 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 Y aquí voy a quedarme amigo, terminando de preparar estos deliciosos boli queso de harina pan para luego emplatar Amigos, como podemos observar, este es el resultado de la preparación de estos deliciosos boli queso de harina de pan Usted lo puede degustar, usted lo puede degustar, usted lo puede degustar, usted lo puede degustar con la salsa de su preferencia, yo los estoy acompañando con una deliciosa salsa de queso con orégano Ahora pues amigos, hora de degustar estos deliciosos boli queso de harina de pan Música Música Se los recomiendo amigos, porque están súper que delicioso Amigos, les hago la cordial invitación para que se suscriban a mi canal de YouTube Y no se olviden de compartir y de regalarme un like, porque estaré subiendo muchos videos más Nos vemos amigos en un próximo video Música Música Música